¿Sabías que una especie tan simple como el clavo puede ofrecer poderosos beneficios para la salud, especialmente para aquellos mayores de 50 años? Quédate para descubrir cómo esta pequeña maravilla puede transformar tu bienestar. Bienvenidos a Salud 50+. Hoy hablaremos sobre los sorprendentes beneficios para la salud del clavo para personas mayores de 50 años. Si buscas mejorar tu bienestar de manera natural, este vídeo es para ti. A medida que envejecemos, enfrentamos diversos desafíos de salud. Los problemas como la inflamación crónica, la digestión lenta y el envejecimiento celular se vuelven más comunes. Muchos buscan remedios naturales para complementar su salud sin depender únicamente de medicamentos. Aquí es donde el clavo, una especie que probablemente ya tengas en tu cocina, puede jugar un papel importante. Su uso no solo es accesible sino también increíblemente beneficioso para diversos aspectos de la salud. El clavo es conocido por sus potentes propiedades antiinflamatorias gracias al eugenol, su principal componente activo. Este compuesto ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, aliviando dolores articulares y musculares, comunes en personas mayores. Además, el clavo mejora la digestión. Estimula la producción de enzimas digestivas, lo que ayudaría a reducir problemas como la indigestión y el malestar estomacal. También tiene propiedades antimicrobianas ayudando así a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. No solo eso, el clavo contiene antioxidantes que combaten los radicales libres, ayudando a prevenir el daño celular y potencialmente ralentizando el proceso de envejecimiento. Estos antioxidantes podrían mejorar la apariencia de la piel, reducir las arrugas y darle un aspecto más juvenil. Uno de los beneficios más sorprendentes del clavo es su capacidad para mejorar la salud ósea. A medida que envejecemos, la densidad ósea generalmente disminuye, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas. El clavo contiene compuestos que pueden ayudar a preservar la masa ósea y mejorar la densidad ósea, fortaleciendo el esqueleto. Otra área clave es la función cognitiva. Algunos estudios sugieren que el eugenol en los clavos tendría efectos neuroprotectores, mejorando la memoria y protegiendo contra el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Para aprovechar todos estos beneficios, es importante saber cómo incorporar el clavo en tu dieta diaria. El clavo combina muy bien con una variedad de alimentos. Puedes añadirlo a platos dulces como compotas de manzana, tartas de calabaza o galletas de jengibre. También es excelente en platos salados como currís, guisos y arroces. Incluso puedes agregarlo a bebidas calientes como el techay o el vino caliente. Otra manera fácil de introducir el clavo es agregando una pizca de clavo molido a tus batidos matutinos o espolvorearlo sobre frutas asadas. Si prefieres un enfoque más sencillo, intenta hervir algunos clavos en agua para hacer un té de clavo, que puedes beber después de las comidas para mejorar la digestión. En resumen, el clavo ofrece múltiples beneficios para la salud de las personas mayores de 50 años, reduce la inflamación, mejora la digestión, combate el envejecimiento celular, fortalece los huesos y potencia la función cognitiva. Incorporar esta especie en tu dieta puede ser un cambio pequeño pero poderoso. Anímate a probar los clavos en tu dieta diaria y cuéntanos tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte para más vídeos sobre remedios naturales para la salud y bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, cuídate. ¡Suscríbete! 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 Gracias.